En el día de ayer nos encontramos justamente en esta esquina, en calle Vieites y Suiza. Aquí se presenta el secretario privado, también el presidente del Consejo Deliberante y también la secretaria de Gobierno para presentar una de las primeras 15 garitas nuevas que se van a instalar en distintos puntos de Bahía Blanca. La primera instalada justamente es esta, en la cual estamos sentados en estos momentos. Lamentablemente tan solo un día bastó una madrugada en realidad de viento que continúa esta mañana para que no resistiera por ahora el techo de esta garita. Lo vemos como ya se ha soltado en la parte trasera y con el fuerte viento se sigue sacudiendo. Por supuesto teniendo un peligro inminente aquí porque se podría volar en cualquier momento. Vemos como por la acción del viento se sacude y mucho el plástico, el acrílico que está siendo utilizado de techo aquí en esta nueva garita, como decíamos, en Vieites y Suiza. En estos momentos no hay nadie que la esté ocupando, pero podría ser algo peligroso. Vemos en estos momentos como se sacude realmente este acrílico que funciona como techo en la garita. Esperemos que el municipio tome en cuenta esta situación. Habían dicho que las próximas 150 iban a ser o podían ser modificadas según el pedido y la opinión de los vecinos. Bueno, como vemos, finalmente se ha volado. Lamentablemente, como lo vieron en vivo en las imágenes mientras estábamos realizando el informe, finalmente lo que se sabía que iba a pasar, se voló el techo de la garita, de la nueva garita. Tan solo un día duró este acrílico puesto aquí en calle Vieites y Suiza. Un peligro, por suerte, voló bien arriba y quedó como lo vemos colgado del cable. Que en cualquier momento, bueno, allí lo vemos caer realmente peligrosa. La situación lo vimos volar primero y vimos como quedaba colgado el cable. Ahora, recién lo vimos caerse del cable y volar hacia la vereda de enfrente. Un acrílico que, por suerte, no golpeó a nadie. En estos momentos no hay demasiado tránsito de gente aquí en el lugar. No había ningún vecino esperando el colectivo, pero podría haber sido algo realmente peligroso que este acrílico golpeara a alguna persona. Mientras vemos que se sigue volando por causa del fuerte viento, que como lo mencionábamos, está desde esta madrugada. El municipio tendrá que tomar cartas en el asunto, retirar, si es que ya se han colocado algunas de estas garitas y rediseñarlas, buscar otro tipo de diseño para evitar estas cosas. En tan solo un día, un día de viento, viento del cual estamos acostumbrados en nuestra ciudad, esta garita no resistió. Lo vimos en vivo como se volaba el techo de la garita. Lamentablemente, no ha durado demasiado, tan solo 24 horas para este nuevo refugio que se había colocado aquí en la esquina de Vieites y Suiza. Lamentablemente, tan solo 24 horas duró este refugio para esperar el colectivo. Ya lo vemos en tan solo un día, esta nueva garita se quedó literalmente sin techo, sin protección. ¿Por qué? Porque está tirada a un costado por acción del fuerte viento que hay en Bahía desde esta madrugada.